Yo soy nacido en San Diego y ahora acabo de llegar Y a la salud de las reinas voy a empezar a colear Les pago lo que me pidan por el toro semental Como mi padre y mi abuelo yo también soy ganadero Me gustan los jaripeos, charreadas y coleaderos Y si me he visto de charro es que yo nací ranchero Yo me paso en Huesamota, en San Pedro y en San Juan Mesquití y Huejuquilla, también San Juan, Pellotán Huecuca y Santa María, Bolaños y Camotlán Color guindulimoteado es mi caballo de silla Yo soy nacido en San Diego y entre rosas de Castilla Corte la flor más bonita del jardín de Huejuquilla Por aquí vengo montando mi caballo bailador Toquen Tomás Navarrete, el yo-yo y las de Ascensión Pacheco camino al valle y perfecto Castañón Por esa zona huicot, de todos me siento hermano En Jalisco y Zacatecas, al huichol le doy mi mano Por Nayarit a Los Coras y en Durango al Tepeguano Día 13 de noviembre, es día de nuestro patrón Que San Diego de Alcalá, que honramos con devoción Y le pedimos que siempre nos eche su bendición A todos les doy mi mano, y aunque no tenga pendientes Lo que diga lo sostengo, sin darme la de valiente Digo en San Diego señores, a sus órdenes presentes Adiós Rancho de San Diego, donde vi la luz primera La bendición de mis padres, me acompaña donde quiera Ya se despide su amigo, José Matilde Caldera Por aquí vengo montando mi caballo bailador Toquen Tomás Navarrete, el yo-yo y las de Ascensión Pacheco camino al valle y perfecto Castañón Pacheco camino al Tepeguano 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 al Te